Bueno, Rosalba nos trae, más que un caso, nos trae una pregunta, es una reflexión que ella se hace, ¿no? Nos manda un correo muy curioso, donde nos envía una figura, y la figura aparece, es como la figura de un hombre con el pie posado sobre la pared, como lo que llamo uno arrecostado, ¿no? O sea, sostener su pie descansando en la pared, y la figura aparece una, así como las prohibiciones de las, de los, las prohibiciones que tenemos de los, de las señales de tráfico, dice, no se recueste a su vecino. Y resulta que esta figura la tiene el administrador de su condominio en el avatar de su teléfono de WhatsApp. Entonces, la señora Rosalba nos dice, ¿ustedes creen que esta es una buena estrategia para cobrar, colocar en el avatar del teléfono un aviso como este? Pues mire, señora Rosalba, este tema de la cobranza y de la morosidad es tan difícil, tan complicado, en algunos casos, pues han recurrido a la innovación, a la creatividad, para poder realizar la cobranza. Afortunadamente, o lamentablemente, según lo vea cada quien, ese es el teléfono del señor, él decide colocar ahí los avisos que él considera, y más allá del aviso que él pueda colocar como mensaje subliminal, está como es la conducta del administrador con ustedes. Si el administrador tiene una conducta respetuosa al momento de hacer la cobranza, si realiza todos los pasos que tiene que hacer, si tiene una buena política de cobranza, desde el momento mismo de enviar los avisos de cobro o la planilla de liquidación a tiempo, para que los vecinos puedan programarse, organizar el tiempo que tiene para pagar. Y si además de eso, hace una buena rendición de cuentas, entrega mensual, semestral y anualmente las cuentas, pues no importa el avatar que ponga, lo importante es que la actitud que tenga con ustedes, sea una actitud respetuosa, sea una actitud profesional. Muchas veces los memes se han convertido en el día a día de nuestros quehaceres, y por qué no lo van a hacer en los condominios. Así nosotros hemos visto en los condominios cómo se han hecho parodias de las personas que deben la cobranza. George Harris hace lo propio cada vez que puede y habla del condominio. Néstor Mora también tiene dos parodias acerca del grupo de WhatsApp. Utilizan ese mecanismo para reír ante situaciones que pudieran ser pesarosas. En todo caso, como le repito, señora Rosalba, vamos entonces más bien a pensar que es una forma como cosa, no es para usted, no es para usted, es un avatar que él coloca, lo que sí hay que estar atento, es que él cumpla con las funciones que le otorga el artículo 20, y además de eso que tenga un trato respetuoso para todos ustedes. Esto es lo importante. Y bueno, seguiremos viendo los memes mientras la morosidad siga funcionando. Esta es la respuesta para usted, señora Rosalba, en este servicio gratuito de atención de casos en micondominio.com.